Y creemos, firmemente, sostenemos, que la capacitación revaloriza el rol docente técnico. Desde el cimiento del conocimiento sumado a las experiencias que cada uno de ustedes ya tiene en el aula. Y hoy es un encuentro de convertir experiencias, de poder escucharlos a ustedes, docentes cursantes, que transcurren en este profesorado de ETP, que llevan ya dos años, y bueno, se sumó también la CECA y OBI, este año, y socializar sus experiencias. Hay voluntad de seguir apuntalando lo que es el fundamento de nuestro laburo, una mejor escuela, una mejor educación para todos los misioneros. Estamos por buen camino, tenemos que mejorar más. Y es de los olimpiados, tuvimos muchísima gente, muchísima coordinación en el gobierno de la CECA. Esa premiación de nuestros alumnos es un reconocimiento a la tarea que cotidianamente hacen ustedes en la escuela. Hay una provincia que sigue sosteniendo la modalidad. Entiende el gobernador de la provincia que viene del sector educativo y que conoce el sistema educativo como pocos, lo conoce porque lo ha gestionado, lo ha recorrido, lo ha trabajado mucho. Entiende el gobierno provincial que la educación técnica es la bandera para el desarrollo de una provincia como la nuestra. También vale una felicitación especial y un agradecimiento a la decisión política del gobierno de la provincia por instrumentar estos profesorados para que nuestra educación vaya mejorando, vaya dando herramientas, para que nuestras futuras generaciones estén capacitadas para competir en un mundo tan vale la redundancia competitiva como que tenemos hoy en día. Todos sabemos que la decisión que tomamos en cada instancia didáctica es una decisión que marca el proyecto de vida de una persona, nada más y nada menos. Entonces, qué mejor que cerrar el año de trabajo y hacerlo así encontrándonos entre todas las sedes de la provincia de Misiones de educación técnica profesional que debe reconocer el esfuerzo y el trabajo que no solo va a redundar en un título docente para cada uno de ustedes, sino que fundamentalmente va a redundar en la mejora de la calidad de vida de los misioneros.